Oración de San José. Oh glorioso San José, guardián fiel de la sagrada familia, tú que fuiste elegido por Dios para ser el protector y proveedor de María y del pequeño Jesús, vengo humildemente ante tu divina intercesión. Así como guiaste y protegiste a tu familia en las adversidades, te pido que guíes también mis pasos en los caminos de la vida. Recordad, oh bondadoso San José, vuestra capacidad de transformar dificultades en oportunidades, de usar vuestras manos hábiles para proveer el sustento de vuestra amada familia. Con la misma habilidad, les pido que ayuden a abrir mis caminos, eliminando los obstáculos que impiden mi progreso e iluminando mis elecciones para que pueda alcanzar la prosperidad. San José, ejemplo de humildad y trabajo, vosotros que habéis trabajado arduamente para garantizar el bienestar de María y Jesús, inspírame con vuestra ética y dedicación. Que yo pueda encontrar fuerza en vuestra figura para perseverar en mis esfuerzos, buscando siempre el éxito y el crecimiento en mi jornada profesional y personal. Te pido, oh San José, que tu bendición me acompañe en cada empresa. Que cada paso dado en busca del sustento sea bendecido con vuestra gracia, haciendo que el dinero venga a mí de manera justa y honesta, reflejando el arduo trabajo y la integridad que siempre os han caracterizado. En tiempos de incertidumbre financiera, donde la inseguridad y la escasez se hacen presentes, suplico, San José, que seáis mi guía y protector. Que su sabiduría me ilumine en las decisiones financieras, evitando los peligros del desperdicio y guiándome hacia la estabilidad y la seguridad. Como custodio de la Sagrada Familia, conocéis el valor de la salud y el bienestar. Pido, entonces, que vuestra protección se extienda también a mi salud física y mental, permitiéndome disfrutar de un cuerpo y mente sanos para perseguir mis objetivos y cuidar de aquellos que amo. Que tu intercesión, San José, sea también un bálsamo para mi espíritu. Que yo encuentre en vuestra historia la inspiración para fortalecer mi fe y confianza en Dios, especialmente en los momentos de desafío e incertidumbre que puedan surgir en mi camino. Imploro que vuestra luz me guíe en momentos de duda y miedo, que vuestra presencia sea un faro de esperanza y coraje, para que yo pueda enfrentar las tempestades de la vida con la misma confianza y serenidad que habéis demostrado a lo largo de vuestro viaje terrenal. Recordad, oh amado San José, cómo afrontasteis los imprevistos y las dificultades con fe inquebrantable y corazón valiente. Que esa misma resiliencia se infunda en mi ser, para que yo pueda superar los desafíos y adversidades que encuentre, siempre con la certeza de que vuestra protección y orientación me acompañan. Concédeme, oh San José, la sabiduría para reconocer las oportunidades que Dios pone en mi camino y el coraje para agarrarlas. Que yo pueda ser instrumento de prosperidad, no sólo para mí, sino para todos a mi alrededor, esparciendo el bien y la generosidad que en vosotros es tan evidente. Pido que vuestra influencia bendiga también a mi familia y amigos, guardándolos bajo vuestra protección, tal como lo hicisteis con la sagrada familia. Que la armonía, el amor y la comprensión prevalezcan en nuestros hogares y corazones, y que juntos podamos celebrar las bendiciones de la vida. Oh San José, modelo de paciencia y tolerancia, enséñame a aceptar con serenidad los planes de Dios, aun cuando éstos divergen de los míos. Que yo pueda entender que cada revés es una lección, y cada éxito, una gracia divina a ser agradecida con humildad y alegría. En tu bondad, San José, te pido que intercedas por todos aquellos que, como yo, buscan abrir sus caminos, traer dinero, prosperidad y salud. Que vuestras bendiciones se extiendan a cada corazón necesitado, trayendo esperanza y alivio para las dificultades de cada día. Que vuestra presencia constante en mi vida me inspire a ser un ejemplo de fe, trabajo y compasión. Que yo pueda ser un reflejo de vuestra bondad, ayudando a los demás y contribuyendo a un mundo más justo y fraterno, a imagen de las enseñanzas de Cristo. Os agradezco, San José, por cada gracia recibida, por cada momento de paz y cada lección aprendida. Que mi gratitud sea un testimonio vivo de vuestra intercesión y del amor infinito de Dios, que se manifiesta a través de vuestras acciones. Confío en vuestra poderosa intercesión y creo firmemente que, con vuestra ayuda, los caminos se abrirán, la prosperidad llegará, y la salud y el bienestar reinarán en mi vida y en la de mis seres queridos. Invoco vuestra presencia, San José, en esta jornada por la que paso, pidiendo que cada pasaje sea iluminado por vuestra sabiduría. Que los desafíos se conviertan en escalones hacia un futuro más próspero, y que la luz de la esperanza nunca se apague en mi corazón. Oh, protector fiel, que tu fuerza sea la columna que sostiene mi voluntad en tiempos de debilidad. Que yo encuentre en vuestros ejemplos la resiliencia necesaria para transformar cada tropiezo en aprendizaje y cada victoria en humildad. Con vuestra guía, San José, deseo cultivar un espíritu de generosidad y gratitud. Que mis conquistas sean compartidas y que mi prosperidad se refleje en el auxilio a los menos afortunados, siguiendo los preceptos de caridad y amor al prójimo. Ruego que la serenidad impregne mi ser, calmando las tormentas internas y proporcionando claridad en mis pensamientos. Que la paz mental sea mi compañero constante, permitiéndome tomar decisiones sabias y equilibradas. Te ruego, oh guardián celestial, que alejes de mí y de mis seres queridos todo mal y peligro. Que vuestra protección nos envuelva como un manto sagrado, resguardándonos de las adversidades y percances que puedan surgir. Que bajo vuestra vigilancia, San José, desarrolle una fe inquebrantable, que me sostenga en los momentos de duda e incertidumbre. Que esta fe sea la base sobre la cual construyo mi vida, llena de amor y compasión. Pido que mi viaje se enriquezca con experiencias que moldeen mi carácter y fortalezcan mi alma. Que cada nuevo día sea una oportunidad para crecer, aprender y acercarme a mis sueños y aspiraciones. Oh, sabio protector, que tu prudencia me guíe en las elecciones financieras, evitando las trampas de la codicia y el egoísmo. Que yo pueda gestionar mis recursos con inteligencia y discernimiento, buscando siempre el equilibrio y la justicia. Deseo, bajo tu bendición, San José, que la salud sea una constante en mi vida y en la de todos a mi alrededor. Que podamos disfrutar de un bienestar integral, que nos capacite para vivir plenamente cada momento que se nos concede. Imploro que cada palabra de esta oración sea como una semilla plantada en tierra fértil, creciendo y floreciendo en abundancia y bendiciones. Que los frutos de esta fe sean visibles en cada aspecto de mi vida, testimoniando el poder de vuestra intercesión. Confiado en tu misericordia y bondad, San José, deposito en tus manos mis esperanzas y anhelos. Que este acto de fe sea un vínculo que me conecte con lo divino, fortaleciendo mi conexión con Dios y con todos los santos. En vuestro honor, prometo difundir bondad y luz por donde pase, reflejando los valores que oh son queridos. Que mi existencia sea un reflejo del amor y la compasión que he aprendido de vosotros, tocando vidas e inspirando corazones. Te agradezco, con profundo respeto y admiración, por cada momento de ayuda y consuelo que me has brindado. Que mi gratitud sea un himno de alabanza y un reconocimiento eterno de vuestro incansable amparo. En las alas de la fe, alzo mi voz, San José, buscando la guía divina en cada elección y camino. Que mi viaje esté marcado por la sabiduría divina, permitiéndome discernir el mejor trayecto para alcanzar la plenitud y el bienestar. En vuestra augusta presencia, ruego por un corazón abierto y receptivo, capaz de entender los designios celestiales. Que yo pueda abrazar cada experiencia como un regalo divino, valorando las lecciones que cada una aporta a mi evolución espiritual. Que las palabras de esta oración reverberen en el tapiz del universo, atrayendo prosperidad, salud y abundancia. Que la energía de esta petición se una a vuestra poderosa intercesión, formando un escudo de protección y bendiciones interminables. Oh, San José, que tu astucia y perspicacia sean mis aliadas, guiándome en decisiones complejas y momentos cruciales. Que yo pueda actuar con prudencia y sagacidad, evitando las trampas de la vida y caminando con firmeza hacia mis objetivos. Imploro que mi espíritu se fortalezca bajo tu tutela, creciendo en coraje y determinación. Que la fuerza interior que emana de vuestra figura sea la luz que disipa las sombras de la duda y del miedo en mi ser. Que con cada nuevo amanecer, vuestra presencia renueve mi esperanza y vitalidad. Que el sol que se levanta traiga consigo promesas de nuevas conquistas y la certeza de un día bendito bajo vuestra vigilancia amorosa. En cada relación que cultivo, pido que la sabiduría de San José me guíe. Que yo pueda establecer lazos sinceros y fuertes, fundamentados en el respeto mutuo y en la comprensión, reflejando la armonía y el amor que impregnaron vuestra vida terrena. Busco, bajo vuestra égida, la capacidad de superar las adversidades con gracia y serenidad. Que el aprendizaje adquirido en cada desafío sea un tesoro valioso, enriqueciendo mi alma y preparándome para los dones que depara el futuro. Con humildad, entrego mis preocupaciones y ansiedades en vuestras manos sagradas. Que encuentre alivio y consuelo en vuestra protección, sabiendo que cada momento de angustia es pasajero bajo el amparo de vuestra benevolencia. Que esta oración sea como un río fluyendo con fe y amor, llevando mis intenciones hasta vosotros, San José. Que sus aguas serenas laven mi espíritu, purificándome de toda negatividad y llenándome de energía positiva. En cada gesto de bondad y cada palabra de consuelo que ofrezco, que vuestra influencia sea reflejada. Que yo sea un canal de vuestro amor y compasión, tocando los corazones e iluminando los caminos de aquellos que cruzan mi vida. Te agradezco, San José, por la paz que inculcas en mi corazón. Que esta tranquilidad sea la base sobre la cual construyo mis sueños y planes, enfrentando el futuro con optimismo y confianza inquebrantable. Ante la grandeza de vuestros hechos, San José, pido la gracia de seguir un camino iluminado por la ética y el amor. Que cada acción mía refleje la dignidad y el respeto que habéis demostrado en vuestra vida terrena. Solicito, con humildad, que la fortuna acompañe mis esfuerzos, no como un fin, sino como un medio para alcanzar el bien mayor. Que la riqueza material sea un instrumento para la realización de buenas obras y para el auxilio a los necesitados. Que en momentos de incertidumbre, vuestra intuición sagrada sea mi guía, conduciéndome por caminos seguros y llenos de posibilidades fructíferas. Que mi mente y mi corazón estén siempre abiertos a los mensajes divinos enviados a través de vuestra intercesión. Pido que la serenidad reine en mi hogar, creando un ambiente de paz y armonía donde el amor y la comprensión florezcan. Que la presencia de San José en nuestra casa sea un recordatorio constante de los valores familiares sagrados que debemos cultivar. En cada desafío profesional, que la sabiduría y la prudencia de San José sean mis compañeras. Que yo pueda enfrentar las adversidades con la misma resiliencia y convicción que os caracterizaron, alcanzando así los objetivos anhelados. Que la benevolencia y la misericordia sean los cimientos de mis relaciones interpersonales, reflejando la bondad y la paciencia que San José siempre demostró. Que sea capaz de perdonar, comprender y ofrecer apoyo incondicional a todos los que se cruzan en mi camino. Imploro que cada paso mío sea guiado por la luz de la sabiduría divina, evitando los atajos de la imprudencia y la precipitación. Que yo pueda progresar con pasos firmes y seguros, bajo la mirada atenta y la protección de San José. Que la claridad de pensamiento y la lucidez estén presentes constantemente en mi vida, permitiéndome tomar decisiones equilibradas y justas. Que San José me inspire a buscar siempre la verdad y la justicia en todas mis acciones. En busca de salud y bienestar, ruego que las bendiciones de San José involucren mi ser, fortaleciendo mi cuerpo y mi mente. Que pueda disfrutar de una vida sana y vigorosa, capaz de enfrentar los desafíos diarios con energía y alegría. Pido que mi fe sea siempre renovada y fortalecida bajo la guía de San José. Que la confianza y la esperanza sean mis compañeras inseparables, iluminando mi camino incluso en los momentos más oscuros. Que la generosidad y la caridad sean marcas indelebles en mi existencia, reflejando el altruismo y la bondad que San José demostró a lo largo de su vida. Que yo pueda ser un ejemplo vivo de esos valores, influenciando positivamente a todos a mi alrededor. Al final de esta oración, mi corazón rebosa de fe y agradecimiento. Que las palabras aquí pronunciadas sean un reflejo sincero de mi deseo de seguir los pasos de San José, buscando siempre la luz, la verdad y el amor. Amén. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal para que nuestras oraciones puedan llegar a todos los que lo necesiten. Y no olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios.